Para Super Usa TV, el mundo es como una aldea donde no hay grandes distancias gracias a las redes sociales. Por eso tenemos corresponsales en todo el planeta para hablar de lo que más nos gusta y lo que más te guste. Super Usa TV, un mundo de contenidos para un mundo totalmente globalizado. Super Usa TV Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Tributo al Vallenato a través de Super Usa TV, saludándolos a Alfonso Quintero aquí desde Miami, en la Florida. Bueno, señores, hoy tenemos un programa, esos programas fantásticos porque estamos ya cercanos al Festival de la Leyenda Vallenata, que este año tendrá Rey de Reyes y nos acompaña un hombre que es de mi pueblo natal, de Codasi, pero que ha sido Rey en todas las categorías. Creo que le quedó una a la semiprofesional y esta Rey de Reyes, Raúl Martínez Paredes, conocido como de Chiche. ¿Cómo estás, Chiche? Gracias, gracias, Alfonso. Un saludo muy especial para todos los televidentes de Super Vallenato Usa TV. La verdad es que muy contento que tú me hayas invitado a tu programa y, bueno, estamos para, 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 para complacerlos a todos. Oye, Chiche, te ves cual peladito. Tú no eres envejece. Claro, sí. Yo soy un pelado, el yo eres tú. Bueno, voy a tener que irme a vivir al Valle para verme así pelado. Por supuesto que sí. Claro que sí. Es como un pelado. Bueno, voy a saludarte a miro, este anfitrión, allí, de amigos parranderos, los buenos amigos parranderos. Juan Carlos Castro Aria me visitó por aquí, por Miami. Fue un placer saludarte. ¿Cómo estás, Juanca, después de tu gira internacional? Muchas gracias, Alfonso. Muy complacido de estar nuevamente en el programa Tributo al Vallenato en Super Usa TV. Esa gran labor que Alfonso Quintero Salazar viene haciendo en defensa y en difusión de nuestra música vallenata realmente para nosotros es algo muy importante y de verdad que nos sentimos muy felices contigo, Alfonso, por lo que estás haciendo. En nuestro viaje por Estados Unidos, de verdad, pues, tuvimos la oportunidad de escuchar muchas emisoras y ver cómo el vallenato se ha ido metiendo, se ha ido ganando el corazón de todos los latinos y de todos los americanos residentes en ese importante país. Y bueno, hoy les tenemos algo muy importante, nada más y nada menos que a Raúl Martínez, el Chiche Martínez, es un hombre de éxito, el virtuoso del acordeón como se le conoce, una persona que desde muy niño mostró grandes habilidades para ejecutar este arte del acordeón y sobresalió como ninguno. Los conocedores de la música vallenata dicen que Chiche Martínez tiene escuela propia, que él es un acordeón con mucha identidad musical. Por eso nos complace que haya venido hoy a acompañarnos en este programa vallenato. Bueno, y nuestro siguiente invitado también, otro folclorista de una familia muy tradicional de la Guajira colombiana, hermano del gran Amilcar, pero este hombre también ha hecho dentro de los medios de comunicación y del vallenato su propia historia. Luis Eduardo Acosta Medina, ¿cómo estás Luis? Muy bien, hombre, muy bien Alfonso y complacido esta noche ante este reconocimiento especial que haces a través de tu programa tan visto, tan difundido en todo nuestro continente y también en los Estados Unidos. La presencia del Chiche maravilloso, realmente un hombre que ha brillado con luz propia y la verdad es que sobre él da gusto hablar, porque no todas las veces nos encontramos con un protagonista de la música vallenata que tenga el mérito de haber hecho el curso completo. Recordemos que en el 73 fue rey infantil, en 1975 aficionado y la tapa de su cajeta fue rey 1981. Oye, Chiche, esto se ve fácil, pero cuando te das cuenta a la vuelta de tu vida, te das cuenta que desde pelado llevas en esto. Sí, claro, yo empecé desde un niño, desde la edad de ocho años ya yo empecé a tocar el acordeón. Me gustaba, pues, me pegaba en Codazzi, pues, había un aficionado en Codazzi que es tu hermano, mi gran amigo Armando León Quintero. Armando León. Por él conocí yo todos los músicos, todos los músicos, no había, no llegara un músico a Valladolid Parque y llegara a Codazzi y que estuviera con Armando León Quintero. Esa era una persona que era amigo de todos los músicos y yo me le pegué mucho a él y él me enseñó, me relacionó con todos los músicos que hoy en día, bueno, son mis colegas. Y la verdad es que son cosas muy lindas que uno a veces llena de guayabos. Pasamos por muchas cosas difíciles, pero hay que ponerse la camiseta para triunfar. Bueno, así es, así es. Oye, qué grato, qué grato que mi hermano haya sido importante en tu carrera. Armando, Armando era un hombre soñador, pero era un hombre bueno, un hombre que no es porque fuera mi hermano, pero es de esas personas que se quitaba el pan de la mesa para que otros comieran. y hoy veo la bendición de Dios en sus hijos, en mis sobrinos puros muchachos buenos ya está viviendo otra generación también te cuento que cuando tú haces las cosas bien, recibes cosas buenas el que siembra cosas buenas oye, gracias por recordar a mi hermano que alegría me da abrir de una vez para recordar a un gran hombre como Armando León Quintero es un gran ser humano fue un gran ser humano un gran amigo yo desde muy niño, Armando me llevaba cuando llegaban los conjuntos, llegaba a Calitochoa llegaron los corraleros de Mahagual llegaba Luis Enrique Martínez llegaba, mejor dicho, todos los músicos Abel Antonio, todos los músicos los conocí yo por Armando porque siempre los cargaba Armando y yo me imagino y yo me imagino Armando presentándote de la siguiente manera frente a Calito que era su amigo bueno aquí les tengo la tapa de los acordeoneros es este pelado aquí les tengo un pollito aquí les tengo un pollito que es este pelado porque él era así sí, sí, sí hay que hacer el pelado y entonces ahí conoces a ahí te empiezas a rozar con todo con Calito con Alfredo sí, sí ellos tenían ellos había unos unos ya la gente tú sabes que la gente se va acabando la gente que que ama este folclor que lo quiere que son son las personas aquellas que saben que el acordeonero toca y sabe cuando hace un arreglo cuando hace un pase cuando cuando se emociona y y ya esa gente ya esa gente son pocos los que quedan tenemos uno aquí al lado no hay interés todavía nos queda pero hay muchos que se han ido ya y la verdad es que pero y pues ya tú sabes que todo tiene que evolucionar ¿no? eso es eso es la realidad pero nosotros por lo menos yo conservo el vallenato auténtico de nuestra música y y hemos logrado pues yo he logrado muchos éxitos grandes con el vallenato auténtico por lo menos con el vallenato sí, sí, sí sí le pongo las cosas Luis Eduardo ¿qué significa Chiche Martínez para ti? bueno la verdad es que he seguido paso a paso todo el trasegar del Chiche en la música vallenata y entre otras cosas me llaman la atención dos hechos curiosos que se presentaron con él donde ha llegado como invitado a dos agrupaciones y en las dos definitivamente quedó como titular estaba recordando como en 1978 cuando Oñate hizo su quinta producción al lado de Colacho ellos grabaron el LP Silencio que salió en el mes de marzo de aquel año y en ese trabajo discográfico vino Pasto Vici una canción de Linojota Naya que le ejecutó muy bien el Chiche dio una lección mira, mira, mira ¿qué ibas a decir Chiche? está equivocado el amigo esa canción no la toco yo la gente dice que la toco yo no la toco yo lo que pasa es que ahí yo le regalé le di un arreglo mío al maestro Colacho te dieron el perito completo Chiche no, no, no porque en el LP en el LP no, no, ahí no aparece no aparece no, ahí no aparece que toco yo no aparece que toco yo no aparece que toco yo mira la gente la gente la gente no, la gente me decía que porque yo un arreglo que yo un arreglo que yo hice en un arreglo que yo tenía porque yo parrandeaba mucho en Bogotá cuando yo estaba estudiando en Bogotá y entonces en todas las parrandas que íbamos yo hacía el arreglo yo hacía el arreglo y todos los pelados todas las fanaticadas los amigos míos los conocían y entonces cuando salió en el disco en el disco de Colacho creían que era que yo tocaba el disco ¿entiendes? y entonces ahí los de Jorge Uñate a mí me manda un saludo a mi Raúl Chiche Martínez mi primo imagínate en esa época en el año eso fue en el año como así en el año no en el año 76 76 77 por ahí eso fue en el año 78 en el mes de marzo salió ese trabajo discográfico y bueno algún elemento de juicio voy a revisar mi colección porque tengo entendido que en el trabajo discográfico no sé si fue ahí o en el casé total está registrado que te habían invitado y me llamó la atención que en 1991 también sucedió algo parecido resulta que en el 89 grabó Poncho con Beto Villa el LP como nunca y lo que ha trascendido y quiero que tú aclares eso es que por lo menos cinco de los temas de ese LP los tocaste tú y resulta que siendo invitado en esa producción en la siguiente ya no vino Villa porque estaba enfermo sino que te tocó asumir pasar del remo al timón sí claro eso es verdad eso sí es verdad sí claro que sí yo trabajé yo trabajé con Poncho el 89 el 89 grabamos en el 90 hasta el 91 así fue y como añate aquella vez que entendía yo que te habían invitado quedaste como titular y fue así como nos deleitaron ustedes con tres soberbias producciones la primera que fue el cambio de mi vida en el 79 78 en el 79 sí en el 79 con siempre unidos siempre unidos y en 1980 noche de estrellas con añate no sé realmente porque se han especulado muchas cosas entiendo que tuviste inconveniente y eso impidió que tú continuaras con él ¿qué pasó Chiche? bueno sí estuvo un problema personal personal entonces yo tuve que abandonar la agrupación de añate y ya añate pues ya contactó a guanchorroy fue cuando ahí es cuando entra guanchorroy con añate y bueno yo yo seguí yo entonces arranqué con empecé a tocar no empecé a tocar con Iván Villazón estaba en Villazón en Villazón empezando y empezamos a tocar parranda y tocamos una vez bueno tocamos fuimos al pájaro cuando esas fiestas eran grandísimas estuvimos tocando en el pájaro con Iván Villazón estuvimos en Fonseca y tocábamos muchas fiestas en Bogotá pero no se dio la grabación no se dio la grabación yo quería yo quería grabar con Iván y no se dio porque cuando eso era la CBS entonces la disquera CBS y entonces pues había problemas y no pude grabar con Iván entonces cuando aparece Miguel Herrera y grabo con Miguel Herrera los planes Venga esa mano una canción de Roberto Calderón pero se desprende de ahí un éxito grande que fue Venceremos que es de Marciano Martini Jorge ya te había tenido una época con los López maravillosa y estuvo bien y excelente pero el interior del país llámese en este momento lo que corresponde a la zona de los Santanderes un poco de Antioquia y lo demás no asumía ese vallenato no le gustaba no le gustaba estábamos claros en eso cuando llegas tú con Muñate y hacen nido de amor oye tú el interior del país empieza esa notica tuya sabrosonga y tal a entender y a través de las letras de Octavio Daza pues fue un batacazo y después viene Canasta de Ensueños que eso en Bucaramanga se escuchó hasta las licuadoras eso es una cosa muy o sea fue impresionante cómo logras tú Chichi quiero que me hables de eso decirle a Jorge mira Jorge yo sé que tú eres un hombre reconocido en la costa está bien los hermanos López lo que tú quieras pero necesitamos encontrar un mercado que ya los pelados están abriendo cuando estoy hablando de los pelados estoy hablando de Rafael Orozco estoy hablando en ese momento Silvio Rito estoy hablando en ese momento Daniel Celedón con Israel Romero entonces tú entiendes cómo tú convences a Oñate para entrar a competir al interior del país con esta nueva generación de Vallenato o estoy equivocado Chichi no, no, no nosotros pues nosotros hicimos la escogencia de los temas y en esa en esa llegó la llegó esa canción de esa canción de Octavio Daza Digo de Amor y nosotros nosotros hicimos el trabajo en Bogotá y hicimos el trabajo en Bogotá y como es y esa canción impactó tanto que que imagínate yo una vez me acuerdo de esto que estábamos tocando una estábamos tocando un mano a mano con Colacho estaba con Diomede y Poncho los tres en Abrodo en Valladol en Abrodo eso era una caseta de Raca y entonces Poncho le echaba unos versos a porque yo imagínate Poncho en esa vez echando unos versos decían que decían que yo te dije que no grabaras con ese pelado imagínate tú yo decía Dios mío si este disco no pega yo voy a tener que enterrarme y de pronto cuando sale esa canción de Amor y se dispara esa vaina pero eso fue eso fue una locura eso fue eso fue apoteósico eso fue lo más grande que lo que tú estás diciendo lo que metió el vallenato al interior del país fue esa canción Nido de Amor Nido de Amor Juan Carlos tú también eres consciente de eso de eso has hablado si señor Juan Carlos nosotros fuimos nosotros grabamos nosotros grabamos en junio o julio en agosto o septiembre grabamos y ese el onplay salió en noviembre en noviembre salió y tocamos los carnavales al año siguiente en branquilla y recuerdo que la competencia la competencia de oñate de vino mediador era oñate claro en esa época porque nosotros grabamos los mismos discos no era Dios me decía era oñate la competencia oye tengo tengo una anécdota y tú me vas a decir si es mentira conco de oro conco de oro en barranquilla y oñate estaba convencido ese ese era lo que te iba a decir si 50 donde estaba Celia Cruz el gran combo de Puerto Rico la dimensión latina y el único vallenato éramos nosotros oíste y entonces el empresario era un señor de Cúcuta se llamaba Chucho Giraldo y entonces cuando íbamos a tocar al combo de oro oñate llegamos a la presentación y oñate no quería tocar no porque eso estaba arreglado para el binomio y no sé qué y tal yo decía pero vamos a tocar nosotros tocamos aquí nidos de amor y esta vaina se va a caer porque era el coliseo cubierto ahí de barranquilla Humberto Pérez el coliseo cubierto Humberto Pérez y entonces el señor pero por qué no se presenta en qué pasa bueno nos montamos subimos al escenario a tocar y entonces yo no sé tenía una desconfianza y una vaina y unos nervios entonces nosotros abríamos con el copete con la canción del copete en esta de ojos claro arranqué yo rara y me dice él para 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 que nos apagaron el sonido y yo y yo apare yo le decía pero si yo me oigo el monitor no 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 pero a ñata le temblaban las piernas y el pantalón se le veía que le hacía y arrancamos cuando nosotros tocamos ese lío de amor nos sacaron los pañuelos pañuelos blancos y yo dije viste ya ganamos tenías miedo y ya ganamos y ya no ganamos el Congo de Oro exacto sí oye Juan Carlos Juan Carlos qué importante ha sido qué importante ha sido que Chiche Martínez de haber tocado con todos los grandes cantantes de la música vallenata solo le faltó Diomedes Díaz y Rafael Orozco no Juanca exacto pero es que si analizamos lo que fue la producción musical de Chiche Chiche grabó cerca de 16 LP o discos de larga duración en esa época además de una cantidad de discos que salieron en fiestas vallenata y en algunos álbumes personales en lo que llamaba antes discos sencillos cuando él por ejemplo grabó ganó el festival vallenato como rey profesional sacó una producción tocando y cantando el mismo sus éxitos en el festival yo creo que no alcanzó de pronto a grabar con Diomedio o con Rafael Orozco porque las circunstancias no se dieron pero sí grabó con los dos grandes cantantes de la música vallenata que han sido Poncho Zuleta y Jorge Oñate yo creo que para un acordeonero el honor más grande y Villasol y Villasol pero Iván digamos es el más grande en estos momentos Iván Villasol representa lo que nos queda a los vallenatos como como un cantante auténtico de nuestra música vallenata Iván acordémonos que cuando Poncho Zuleta y Jorge Oñate y eran unos grandes artistas Iván estaba estudiando conmigo en la universidad y era un cantante aficionado y le tocó hacer esa escuela para llegar a ser hoy el gran cantante que es Iván Villasol que ya es un maestro de cantantes nos quedan dos grandes cantantes realmente en el folclor vallenato que son Poncho Zuleta e Iván Villasol quedan muchos como Silvio Brito quedan 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 Poncho Zuleta quedan por eso quedan Poncho e Iván dentro de los grandes los demás con mi respeto y mi cariño y mi aprecio hacia ellos pues quedan en un segundo plano diríamos yo sin dejar de ser importantes porque la verdad es que lo son pero cuando se buscan los puntos de referencia de los más grandes tenemos que hablar de Poncho Zuleta y de Iván Villasol como cantantes yo tuve la oportunidad de grabar con Diomedes tuve la oportunidad lo que pasa es que el momento pues en el momento a mi fue cuando se casó Poncho Roy fue a mi casa a llevarme la tarjeta de invitación y me dijo me dijo compadre ya yo no voy más con Diomedes y entonces yo le dije ay que pasó no ya yo no yo no voy más porque yo voy a hacer un grupo y voy a grabar una música que estoy haciendo yo se llama Bayerengue bueno entonces como a los cuatro días llegaron llegó el representante de Diomedes Abucami me dice no que vamos para Venezuela bueno vamos a tocar Venezuela y cuando estábamos hablando llega un carro atrás y dice no que apareció Juancho bueno bueno por él como la otra semana otra vez me encuentro que Juancho no aparecía no sé qué qué tal bueno pasó eso bueno en una yo hubiera tenido una salida de esas con Diomedes y yo quedo pienso yo que hubiera quedado tocando con Diomedes hubiera hecho la unión con Diomedes luego cuando luego cuando se muere Juancho me llaman unas personas que eran muy allegadas a Diomedes eran muy allegadas a Diomedes y cuando me llaman y me dicen no que tú vas a grabar con Diomedes porque ya hablamos con Diomedes y tú eres el que vas a tocar con Diomedes pero ya yo tenía un compromiso pues un compromiso de eso de que uno como palabra gallero que uno dice moral compromiso moral compromiso moral ya yo tenía un compromiso con Fariotis oíste entonces me quedaba como difícil devolverme ¿entiendes? y la verdad es que me quedé con las ganas de grabar con Diomedes inclusive la última vez que me vi con él estuvimos tocando en San Verdado el Viento por allá por Córdoba y él decidió que tocáramos unos discos tocamos una tanda con él bueno después lo volví a ver aquí en la cuarta yo estaba grabando con el último cantante que yo tengo que ando ahora el último compañero de fórmula que se llama Paqui Cotes estábamos grabando y Diomedes también estaba grabando y yo salí y Diomedes estaba sentado en la en la boulevard de la calle ahí en el piso ahí ese trabajo y yo fui y lo saludé yo lo saludé ¿cómo está tal? entonces no, bien, bien y cuando yo voy para allá entonces él le pregunta ¿ese quién es? dice no, Chichi Martínez entonces se paró ¡eh, compadre! venga, está y me abrazó y nosoté y abrazado y nos tomamos una foto y toda esa vaina entonces yo le digo compadre jodan, nos vamos a morir nos vamos a grabar un disco y eso vamos a grabar un disco yo te dije yo te grabo un disco así como el que te grabó Emilianito un disco y me dijo no no señor usted no va a grabar un disco usted va a grabar es un CD conmigo ya este es el último del otro lo voy a grabar contigo se murió ¿y si trajiste el acordeón? claro, claro pero claro lo trae pero yo no canto mucho no, no, no pero yo ya por ejemplo podemos podemos hacer un como un mixer donde esté un nido de amor oye tú canasta ensueño un poquito nido de amor 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 de mi vida no te vayas pa'l colete y que estés enfermo y quédate un rato conmigo hasta ahí sí, sí ahora ahora un poquito oye tú esta noche consigo tu amor o no vuelvo a tu casa sin vida estoy cansado de tanto rogarte ya no doy más y esta canasta de sueños dedicada a Bucaramanga a Bucaramanga canasta de sueños canasta de sueños dedicada a Bucaramanga si supieras cariñito la falta que tú me haces cuando no estoy a tu lado cuando no estoy a tu lado aprovechemos que nos está viendo nuestro hermano Fernando Meneses el primer compositor de esta canción no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y cuánto nos gustaría que hiciera una producción, ojalá, donde lo acompañen los tres compañeros de fórmula que tuvo en el pasado, que hoy no están con él, pero que están vigentes. Miguel Herrera, Farid y Villazón. Recordemos que en 1986 con Vamos a Amanecer, y en 1987 con los virtuosos Villazón y Chinche dieron sopa y seco. Recordemos a Maruja, El Amor es así. Yo tenía un amigo, La Sombra, que es de Diomedes, y todo pasa. Igual hizo con Farid dos producciones que son realmente antológicas. Prisionero de Amor en el 94 y en el 95, Mi debilidad. Son producciones que nos dejaron para la historia unas canciones que son recurrentes en la radio colombiana. Recordemos que una de sus canciones grabadas con Miguel Herrera, en 1982, que fue mi poema triste de Fernando D'Angón Castro, es una canción que vino en fiesta vallenata en aquella oportunidad, y que no pasa un mes en que uno en alguna emisora no la escucha en Colombia. O sea, la obra del Chiche ya es indeleble. Y lo que creemos es que debe hacer una recapitulación de la misma, porque estamos ansiosos de su nota. ¿Cuál canción te gusta a ti del Chiche? Una, dos, para que el Chiche aproveche y nos la toque ahí, Luis Eduardo. Yo les voy a tocar un merengue de Leandro Díaz, que me gusta mucho. Porque ahora voy a participar en el Rey de Reyes. Quiero hacerle la invitación a todos los de la audiencia para que me apoyen en esto, porque voy para el Rey de Reyes este año. Voy a ser el Rey de Reyes, por favor. Vas afilado, afilado. Uy, el hombre se está entrenando. La parrandita, Chiche. Y entonces yo tengo una... A mí me gusta un merengue de... La pierna, la parrandita. No, 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 déjalo. No, déjalo. El que iba a ser, por el que está entrenando. Te voy a tocar otro de Leandro Díaz. Bueno, la parrandita. Esa parrandita si no me la sé yo. Te voy a tocar este. Este sí más o menos me sé. El hombre está sanado, este es el amigo. Más cercano que uno tiene, se le aleja. Hay cuando el hombre está sanado, este es el amigo. Más cercano que uno tiene, se le aleja. Y a veces la mujer está sanado, este es el amigo. Y a veces la mujer está sanado, este es el amigo. Y a veces la mujer está sanado, este es el amigo. Y a veces la mujer está sanado, este es el amigo. Y a veces la mujer está sanado, este es el amigo. Y a veces la mujer está sanado, este es el amigo. Y a veces la mujer está sanado, este es el amigo. Y a veces la mujer está sanado, este es el amigo. la situación y el amigo que tenía y 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 me dice que la la gran periodista que tiene la voz en Santa Marta dice que es la misma preocupación que ella tiene por el vallenato tiende a desaparecer por todo lo mencionado aquí está de acuerdo con Luis Eduardo Acosta Medina Rafa Pérez está pegado con el vallenato clásico claro hay que motivar a todos estos a todos estos pelados eh que hagan vallenato clásico es que hay material como el que ustedes acaban de escuchar Chiche tú conociste aparte de mi hermano Armando ¿conociste a Miguel Carrillo en Codazzi? a Miguel Carrillo Miguelón que le decía Miguelón Miguelón sí sí Miguelón sí claro sí ah bueno se nos fue hace dos semanas murió y aprovechamos para dedicarle también este programa ahí en Codazzi al gran Miguelón otro hermano que partió eh se nos adelantó y le damos gracias a Dios por su vida el gran Miguelón Carrillo el llave tuya era Armando León ese sí era la llave tuya ya es que Armando Armando era llave de todo el mundo Armando era un tipo universal sí era un tipo mejor dicho espectacular pregúntame pregúntame a mí que que en Bogotá cuando llegaba Saico con el maestro Escalona era un personaje parecía el jefe de prensa de Escalona que iba a decir Luis Eduardo eh Juan Carlos no que que los que los toque un pedacito de amor ausente esa gran que ha hecho el hermano que es un sí dice la sabe que es que es ¡Gracias! 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 Chiches, Luis Enrique es tu referente, ¿fue familia tuya? Luis Enrique Martínez Sí, claro, sí, 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 lo mismo Martínez, sí, claro Lo mismo Martínez Sí, sí, claro O sea, que Luis Enrique es una referencia tuya en la música Y mira, si te pones a pensar, ya son 50 años, Chiches Y todavía te mantienes vigente Ahora nos envías con Juan Carlos la fórmula del cirujano plástico Porque yo voy a bailar Dicen los amigos que Chiches no basta, entonces tiene mucha plata en el banco Y a mí, cuando llego a las presentaciones me dicen Oye, señor, ¿y usted qué come? Y yo le digo, ¿por qué? Porque usted no se pone viejo Dice mi hermano, mi hermano lo quiere mucho Dicen que es el copete Una vez lo llevo donde usted lo puede Concharon el comete de maldad por orden de mi hermano Y casi se matan por eso Oye, Chiches Y no te han dicho No te han dicho Cuando ha llegado a alguna presentación Hoy o alguna vez ¿Usted es el hijo de Chiches Martínez? No, pero sí me dice Oye, ¿y usted qué come? Y el otro día llegamos a un pueblo Y me dice un tipo Ay, siquiera que lo conocí, hombre Me hubiera muerto sin conocerlo Pero ya lo conocí Pero, Jai, ¿y usted? Y me dice el tipo ¿Y usted qué come? ¿Por qué está tan joven? Me decía el tipo No, yo estoy normal Le decía ¿Cómo lo que comes tú? Puros pescados esos que comes tú aquí Lo que pasa es que Chiches Deja la cédula en la casa Para que cumpla ella ya Y él anda en la calle Claro, claro Oye Esto, poema triste de Dangón O de Fernando Dangón Para despedirnos ya Y porque la siguiente vez Que entrevistemos a Chiches Ya será como el nuevo Rey de Reyes El título que le presentaba No, 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 no No, no, no Esa canción es altísima, tiene un tono altísimo. Esa canción es altísima, tiene un tono altísimo. Gracias, gracias. Sí, yo sé que sí, con el favor de Dios, pues, Dios me va a dar esa oportunidad de ser rey de reyes. Gracias. Ya, ya, ya. Gracias. 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 Bueno, yo te digo una cosa. y así va a ser. Vayanato nunca morirá. Saico, la única sociedad autorizada para distribuir y recaudar los derechos de autor de los compositores en Colombia. Saico es de todos. Saico es de todos. Saico es de todos. Este es el salón de la dirección societaria de la Sociedad de Autores y Compositores donde aparecen Romulo Caicedo, Antonio María Peñalosa, Rita Fernández Padilla, el presidente de Saico Rafael Manuel Manuel Márrez, Carl G. Consagrada del Mundo Christopher desde San Andrés Islas Fonseca El Charrito Negro y su música popular y el ídolo Andrés Cepeda porque la canción que escuchas, cantas o bailas tiene un compositor Saico respeta los derechos Muchas personas se lesionan cuando están trabajando y algunas veces hay más de un caso puede ser un caso de compensación laboral workers' compensation y un caso de negligencia entonces es importante llamarme lo más pronto posible muchos de estos casos son con lesiones serias ¿Por qué? Porque el trabajo es peligroso Ya saben, Carlos Jiménez si se ha lesionado en su trabajo Carlos Jiménez, su abogado hispano El deporte tiene un lugar muy especial en Superusa TV con los cuatro del deporte presente en todos los eventos a nivel mundial manejando la actualidad y analizando las noticias los cuatro del deporte con corresponsales en más de 60 países véalos en Facebook o YouTube de Superusa TV ¡A la duplicación! ¡A la duplicación! ¡Eso es!